Amén, ya, gloria al Señor, pasen, siéntese, pasen con la alfolé, recoja las sorprendas, aleluya, recoja las sorprendas. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará, el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las sorprendas, oh, Señor, bendice las sorprendas. Bendice a sus hijos, prendan de todo corazón, dale a él y gozo paz, y bendiciendo su pan de cada día. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga por sus sorprendas, aleluya. Si usted no ha tenido otro día, lo puede hacer, pero haga su ofrenda con entendimiento. Ahí la señora no tiene entendimiento. Tenga 50 soles para que me ore, usted dice, para que me sane. ¿Está entendiendo o no? No, porque las cosas de Dios es gratuito, no se cobra ni 10 céntimos. Porque ya pagó el Señor Jesús, ¿ya? ¿Cómo pagó? Dando su vida, derramó su sangre. ¿Está escuchando o no? Las cosas de Dios son gratuitas. Ahora usted trae una ofrenda, porque usted ama a Dios. ¿Me están entendiendo o no? ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Ya. Una cosa es que te cobren y otra cosa es que usted ofrende y sea una persona agradecida por el servicio que te están haciendo. Y el Señor Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y como el Señor está sirviendo, haciendo milagros, señales, prodigios, bendiciendo en tu trabajo, en tu negocio. ¿No está sirviendo el Señor, no? No está sirviendo. Y por sus servicios, el Señor no cobra nada. Ahora es muy distinto que usted, en agradecimiento, usted ofrende. Es otra cosa, ¿ya? Le voy a hablar de los votos de agradecimiento. Gloria al Señor. Este sobre, que usted ve en mi mano, se llama voto de agradecimiento. Y mucha gente trajera una ofrenda en este sobre, ¿sí? Son personas que ya están viniendo. Han venido anteriormente, han hecho un voto. Este sobre se llama voto de agradecimiento. Dios la reveló especialmente para las personas que están enfermas. Escucha ahora, usted va a agarrar este sobre y vas a hacer una promesa con Dios. Vas a hacer un voto. Señor, me sanas, otro día yo te prometo traer una ofrenda. En agradecimiento por el milagro que has hecho en mi vida, yo voy a traer una ofrenda acá. Y si es posible, lo anota la cantidad de ofrenda. Y también le pone sus nombres de usted para orar. El milagro es gratuito, sino que usted en agradecimiento, usted está prometiendo traer una ofrenda. Cuando Dios haga el milagro en tu vida. Por ejemplo, estás enfermo, hazte tu voto. El Señor le va a sanar hoy día, pero otro día trae la ofrenda. ¿Quién vive? A su nombre. Y si Dios te sanara el día de hoy, usted regresaría otro día en agradecimiento, traer una ofrenda. ¿Le agradecería a Dios con una ofrenda otro día? Yo creo que sí. ¿Cómo no agradecer a Dios? Hay mucha gente que ya no puede ni trabajar. Algunos no pueden ni comer, ni dormir. Y si Dios le sana, ¿cómo no traer una ofrenda y decirle, gracias Señor, porque me ha sanado? ¿Y de cuánto la ofrenda? Usted con el Señor, lo que usted sienta traer en su corazón. Puede traer una ofrenda de 10 soles. Puede traer una ofrenda de 20. Puede traer una ofrenda de 50, de 100. Puede traer una ofrenda de 500. Puede traer una ofrenda de mil soles. Mira ahí la visitante, trae un mil soles. Mil soles, trae un sobre. Aleluya, sino que no le pregunté. Gloria al Señor. Ella algo ha pedido al Señor, algo ha pedido. Y le ha dicho Señor, si tú me respondes, yo voy a traer una ofrenda de mil soles. Y seguramente ya Dios le respondió. Y hoy día trae su ofrenda de mil soles. Otros hacen ofrenda, un voto de 5 mil soles. Hay gente que ha hecho votos de 50 mil, de 80 mil. Hacen votos grandes la gente y reciben tremendos milagros. Una doctora aquí en Cajamarca que trabaja ahora en el hospital regional, hizo un voto de 2 mil soles. ¿Se da cuenta, no? Y la doctora trajo 2 mil soles. ¿Y por qué se hizo el voto? Porque ella no tenía trabajo. Gloria al Señor. Y había una vacante en el hospital regional. Pero ahora, eso tenía que, en un concurso, tenían que ganarles a vacante. Y se presentaron varios. Pero ella le dijo Señor, y si tú me ayudas, y gano este concurso, y me dan trabajo en el hospital, yo voy a dar una ofrenda para tu iglesia. Bendito sea Dios. Y ha ganado. Y ahora trabaja ahí y trajo 2 mil soles. Aquí también hay un hermano que es colaborador, es doctor. Aleluya, doctor en medicina. Aleluya. Ahora, este, cuando él terminó su estudio, se fue a trabajar por un distrito de Cajabamba, bien lejos de Cajabamba, subiendo arriba al cerro, 2 horas más. Y ella estaba trabajando como más de un año y medio. Ya. Gloria al Señor. Señor, ahora se va, se está especializando en una rama de la medicina. Ya, él es doctor, él es médico, pero se va a especializar, bien. Va a estudiar este, radiografía. ¿Me entienden? Ahora está estudiando radiografía. Pero primero tenía que dar examen, pues. ¿Y cuántos médicos se van presentando para esa carrera? El hermano vino acá, hizo su voto, pidió la ayuda de Dios. Ha ingresado con el primer puesto. O sea, que es un muchacho inteligente, ¿sí o no? Claro, que los que buscamos a Dios son muy inteligentes. El que vive pecado es bruto. Ha sacado el primer puesto. Vino contentísimo a dar su testimonio. Como ahora, como ha sacado el primer puesto, está demostrando que son los mejores médicos. Entonces, a los tres o cinco primeros, creo que, ya le agarraron y le han dicho, usted trabaje acá en el hospital. ¿Ahora trabaja en el hospital? ¿Me entienden? ¿Por qué es su mejor médico? Los mejores se quedan. Ya los otros que terminan arrasguñando su carrera, ya lo mandan bien lejos por los campos, por los caseríos. Aleluya, pero los mejores se quedan en el departamento, en la región. Entonces, él tiene ahí. Ahora está trabajando y está estudiando. Especializados para Radio Horabía. Termina su carrera. ¿Usted cree que si es un buen doctor, le van a dejar que se vaya a otro lado? No, tú te quedas a trabajar acá y va a recibir un buen pago. ¿Se da cuenta, no? Pero hacen voto, pues, se hace voto con Dios. Ya hace voto con Dios. Aleluya. Y ahí el hermano está trabajando en el hospital regional. Y cuando le da su medicina por ahí a los pacientes, y cuando sus pastillas no puede hacer nada, lo dice, mejor es no, mejor te hago una oración, Cristo te va a sanar. Y la gente a veces se queda medio atónito, pero que raro. Si él me da la medicina y me dice que la medicina no vale, mejor que me va a orar. Yo soy evangélico, le dice, la medicina es un engaño. Gloria al Señor. Voy a hacer una oración, mejor es confiar en Dios. Y le ora y se sana. Le ora y se sana. Que a mí ve. A su nombre. A su nombre. Ya, este, háganse su voto. Pasen por ahí con los votos, pasen. Háganse voto. Usted también quiere ir al hospital a visitar, vaya. ¿Cuántos enfermos habrá en los hospitales, oiga? Gloria al Señor. Vayan a los hospitales. Gloria al Señor. Llaman casi todos los días para enviar hermanos a ir al hospital. Hagan visita a los hospitales, vayan a orar. Gloria a Jesús. Y Dios va a hacer grandes cosas. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Levante su voto a la presencia del Señor. Levante sus votos. Tiene sus votos, no, levántelo arriba. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios mío, ten misericordia. Tenga piedad, Señor. Tenga compasión. Oro por los votos de nacimiento. Por el voto que está haciendo el hermano, la hermana. Glorifícate, Padre. Tú eres el mismo Dios de ayer. El de hoy, por los siglos de los siglos, Señor. Bendice, Padre, los votos. Bendice, Señor. Espera, Padre, opera. Estoy haciendo mi voto por el bautismo, Señor. Ayuda, bendito Padre. Muchos hermanos también están haciendo voto por el bautismo. Ayuda a los padres. Responde. Da la victoria, Señor. El diablo está derrotado. En el nombre de Jesús Nazaret. Salga, diablo. Salga, debo Dios. San Vito Malino. En el nombre de Jesús. Amén. Ya guarde sus votos. Guarde, guarde sus votos. Pasen los enfermos aquí adelante. Vamos a orar por los enfermos. Venga acá. De frente, oramos aquí adelante. Gloria al Señor. A ver, ¿hay enfermos? No, si no hay enfermos, ya me voy. Aleluya. No hay enfermos, no. Si no hay enfermos, ya hacemos la última oración. Y nos vamos ya. Retornamos. A ver, pero ya pasaron. Ahora sí tengo que quedarme. Ya pasaron. Si se tardaban un poquito más ya. Yo me iba ya. Aleluya. Bendito sea Dios. Pasen, pasen. Todos los que están enfermos. ¿De qué sufres, Señora? Tienes depresión. Aleluya. Dolor de barrida también. Ya vamos a orar, ya. Vas a orar. Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, por tu amor, por tu misericordia. Dile, Señor, sáname. Porque a Dios se ora con ruegos y con, con súplicas, güey. Ya, porque si no Dios no nos escucha. Bendito sea Dios. Aleluya. Y hay que orar con entendimiento, ya. Este, les corrijo. Hay algunos que dicen, papacito lindo, Diosito, ayúdeme. No, no digas así, así no se ora. Jesús dijo, vosotros oráis, Padre vuestro que está en los cielos, oren el Padre nuestro. Dios no es ningún papacito, Él es un Padre. Ya. ¿Me entienden? Entonces, dígale, tú eres mi Padre, Señor, sáname. Padre de mi Señor Jesús, sáname. Y pídale en el nombre de Jesús. Ya. Otros dicen, Diosito lindo. Lindo es Dios, pero no es Diosito. Yo digo, Diosito, ser el diablo. ¿Usted no diga Diosito? ¿Cómo va a ser Diosito? Si la Biblia dice que el cielo es su trono. La tierra, el estrado de sus pies. Y en el hoyo de su mano puede juntar todas las aguas. Entonces, no es Diosito, es un Dios grande y bien grande. Usted que ni se imagina. Yo sé que Dios es más grande que la tierra. ¿Me está escuchando o no? Dios es más grande que el sol, que la luna. Dios es grande, usted no se imagina. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a estar diciendo Diosito? Al decirle Diosito, lo estás menospreciando, haciéndole un chiquito. Y si tú le pides a Diosito, Diosito no puede hacer nada. ¿Me entiendes? No, no, usted no diga Diosito. Usted diga Dios, tú eres grande, poderoso. Tú lo sabes todo, tú lo puedes todo. O qué difícil habrá para Dios. Acá, una oportunidad, yo todavía en ese tiempo no he estado. Dan testimonio, y ahí está grabado el testimonio, que llegó una mujer con una pierna más chica. ¿Me escuchó el testimonio? Que una pierna es más larga y una pierna más chica. ¿La diferencia de cuánto era? 10 centímetros, imagínate. 10 centímetros. ¿Cuánto tendrá ahí? Acá puede tener unos 15, unos 10, más o menos así. ¿Ya? Gloria al Señor. Entonces, la mujer, ¿qué cosa? Cojeaba, pero tenía que hacer su cuerpo a un lado. Y al caminar así, eso le va a afectar a su columna, a su cintura. Y puede terminar, pues, mal, mal. Entonces, vino acá, cuando los hermanos estaban orando, aquella pierna de aquella mujer, llegó a su normalidad como la otra y se paró derechito. Se da cuenta de lo que Dios hace. Es que para él no hay nada imposible. El problema está de nosotros, ¿cuál es? La falta de fe, que no llegamos a creer. Es que nuestra mente es, tenemos una mente carnal, un corazón carnal que no, que no cabe el pensamiento de Dios. ¿Me entienden? Si nosotros entendiéramos, pues Dios puede hacer grandes cosas. Josué dijo, sol detente, no te muevas de tu lugar. Y el sol se quedó quietito. Por el espacio de un día. Imagínate, nosotros que vamos a tener fe. Sol detente, no el sol, sigue corriendo. Pero aquel hombre dijo, sol detente y el sol no corrió más. Está en la Biblia. Otro hombre dijo, señor, voy a dejar aquí un vellón de lana. Si para mañana toda la tierra amanece con agua, pero el vellón de lana está seco, tú eres mi Dios. Y amaneció, se fue a velo, la tierra todo agua, lleno de agua. Pero el vellón de lana estaba seco. Es normal eso. Si llueve, es porque el agua, perdón, en la lana chupa más agua que en la tierra. Después el hombre dijo, no. Cosa fácil le he pedido. Cosa fácil le he pedido. Señor, lo contrario. Voy a dejar otra vez la lana. Pero mañana que solamente la lana tenga agua, pero la tierra esté seco. Cosa, se fue a velo, la lana, lo reo, cantidad de agua, la tierra seca, seca. Entonces, ahí vio que para Dios no hay nada difícil. Le pide una manera, le pide otra manera. Dios lo va a hacer porque Él es Dios. ¿Quién vive? Entonces, ¿cuál es nuestro problema de nosotros que nos recibimos? La falta de fe. Y la falta de fe que produce, duda, no te deja orar. No crees. Yo he visto gente que no ora. Al no orar, porque no está creyendo. ¿Me entienden? Pero la persona que ora, esa persona sí tiene fe. Por eso es que está orando. Gloria a Dios, que a mí ve. Y a su nombre. Y a su nombre. En una oportunidad tenía un celular, un táctil. Que le tenía acá en el bolsillo de mi camisa. Y pasé por el lado de una grada. Y la grada tenía baranda. Y al dar la vuelta, le golpeía en la pantalla. Y lo miré en mi celular. Toda la pantalla negro, negro. Sí, eso. Ya. Y por último, ya no sabía. Si está prendido, está apagado. Gloria a Señor. Oré a Dios. En la noche lo dejé el celular en la mesa. Lejos de mi cama, me fue a dormir. Y en la noche, pero yo hice un voto. Señora, arréglalo mi celular. Mira, mañana estoy pensando en llevarle al técnico. Para que lo arregle. Pero si tú lo arreglas, eso es lo que estoy pensando de pagarle al técnico, porque me va a cobrar. Mejor la doy para tu obra. Pero quiero que se acomode. Algo insólito, ¿sí o tú? Algo increíble. En la noche yo tuve un sueño que me levantaba y agarraba el celular. Y el celular estaba bien. Me desperté a las cinco de la mañana. Le digo a mi esposa. A ver, anda, alcánzame el celular. Yo he tenido un sueño que ya está bien. Mira, para que veas y creas, yo sé que está bien. Le digo, pero antes que te vayas a verlo, ya te cuento para que sepas que te es de Dios. Se fue a verlo, me alcanzó y estaba bien el celular. Estaba bien. ¿Me entienden? Milagro de Dios no es milagro de Dios. Entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero el problema es que la falta de fe, pero cosas sencillas, podemos solucionarlo. ¿Cómo? Diciendo, Señor, aumentame la fe. Aumentame la fe. Si tuviera fe, lo digo este parlante, parlante, anda, póndete allá en la otra columna. Parlante, resulta ya. Pero no se puede, porque no se va, porque me falta la, la fe. No tenemos fe, pues. Pero sí, a lo menos tengo fe para orar por usted. Y sé que Dios ha dado los severos. No tengo fe para mover parlantes, pero tengo fe para orar, para que usted se sane, créalo. Y vamos a orar, levante su mano arriba. Vamos a orar. Dijos todos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ten misericordia. Ayúdame, Señor. Aumenta mi fe. Dame más fe. A mi fe. Aumenta más fe. Gloria, gloria a Dios. Soy un hombre, Señor. Terrenal. Soy polvo de la tierra. Bendito sea Dios. Aleluya. Límpiame de la incredulidad. Límpiame de la duda. Ayúdame a creer. Dios mío, ayúdame. Oro por tu pueblo. Oro por la gente que ha venido. Aumenta la fe. Dale fe, Dios mío. Oro por el enfermo. Dale fe, dale fe. Enséñale a orar. Enséñale a aclamar. Concentra su mente, su corazón. En la oración. Dios mío. Y todos, todos, Señor. En una misma fe. Con un solo sentir. Con un solo propósito. Gloria a Dios, pidamos. Gloria a Dios, el milagro. La sanidad ahora. Oro bendito, Padre. Gloria, gloria a Dios. Libera, 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 libera. Libera, Señor, libera. Manda fuego, Señor. Señor, manda poder, Dios mío. Manda tu espíritu santo. Quémalo al diablo. Quémalo, demonio, Señor. Quema la brujería. Quema la hechicería. Quema la macumbería. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pera, Padre, opera. Pera, Señor. Quémalo al diablo. Quema al demonio. A los espíritus de la tiniebla. Quémalo, Señor. Mucha gente está enferma porque los demonios han entrado a su cuerpo. Mucha gente tiene problemas porque los demonios han entrado a su cuerpo. En el nombre de Jesús. Ahora, libertalos, Padre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dios, libera, libera, libera. Dios mío, libera. Haznos libres. Haz libres al visitante. Liberta, Padre. Al hermano, a la hermana. Libéralo, libéralo. Libéralo, Señor. Atamos al hombre fuerte. Atamos al hombre fuerte. A todos demonios. A todos principados. Potestad a la tiniebla. Los ato ahora. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, tú eres el mismo Dios de ayer. El de hoy. Por los siglos de los siglos. Usted mío no ha cambiado. No ha cambiado, Señor. Manda fuego, Señor. Manda fuego, manda fuego. Quema, quema, quema. Destruye la sola tiniebla. Destruye las enfermedades. Destruye, Señor, destruye. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa obra de brujo. Esa obra de hechicero. Esa obra de vacumbero. Quema, Jesús. Quema, Jesús. Sale gritando, diablo. Sale gritando, demonio. Sale gritando. Y ahora sale gritando. 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 Salga. Oye, diablo. Abre la boca de esa persona. Grita, grita, grita. Grita, debodio. Gloria, gloria a Dios. 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 Grita, diablo. Grita. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Dios mío. Ten misericordia. Ayuda, bendito Padre. Bendice esta campaña en ayuno. Campaña, guerra contra la brujería. Hechicería. Todas las enfermedades incurables. Ollente de la radio. Estamos en Cajamarca. Hoy día, miércoles 29 de noviembre del año 2023. Ollente, estamos orando. Rincién comenzamos la oración. Y el diablo ya se manifestó. Y el diablo ya comenzó a gritar. Tráelo para acá. Tráelo para acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha, oyente. Escucha. Escucha, oyente. El poder de Dios en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Como el diablo no soporta. Escucha, oyente. Como el diablo se desespera. Porque hay poder de Dios en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Grita, demonios. ¡Ah! 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 ¡Desespérate! ¡Estás derrotado, demonios! ¡Ah! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Quema más, quema más! ¡Brujería del diablo! Tiene que salir. ¡Ay! 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 ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Diablo! ¡El diablo! Oye, diablo, ¿y qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¡Ay! 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 ¿Te estás quemando? Sí. ¿Quién te quema? Jesús. ¿Quién te está quemando? Jesús. ¿De quién está iglesia? La cosecha. La iglesia la cosecha. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, quémalo, quémalo. Diablo está derrotado, va por tierra. Cae por tierra, cae por tierra, devorio. Gloria, gloria a Dios. Ponga la mano ahí. Pasa esa mujer acá, pasa esa mujer acá. Gloria a Dios, invítale, invítale para acá. Gloria a Dios, venga para acá, venga para acá. Gloria a Dios, venga para acá, venga para acá. Ahí nomás, ahí nomás. Levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano, gloria, gloria a Dios. Quema, Señor Jesús. Libera también a esta mujer. Libera, Señor, libera. Oye, diablo, suelta a esta mujer ahora. Suelta a esta mujer ahora. Grita tú también. Desespérate. Mira a tu compañero. Ya fue derrotado. Tu compañero ya cayó por tierra. Suelta a esta mujer ahora. Salga. Gritando, demonio. Cae por tierra. Salga por tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, Señor Jesús. Salga a los demonios. Salga a la brujería. Salga a la hechicería. Salga a la macumbería. Otra mujer en demonio de acá. Otra persona poseída con demonios oyente. Estamos hoy día miércoles. Miércoles 29. 29 de noviembre del año 2023. Iglesia Pendecostal, a cosecha en Cajamarca. Quema, Jesús. Gloria a Dios. Salga, gloria a Dios. Salga, gloria a Dios. Salga. Estás derrotado, demonio. Salga. Cae por tierra. Se cae por tierra. Cae por tierra, demonio. Salga, satanás. Salga. Deja a la libre de mujer. Salga, demonio. Aquí hay otra mujer. Otra mujer poseída con demonio. Grita, diablo. Grita. Está derrotado. Está vencido. El fuego de Dios te consume. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo se derrotó. Suelta, diablo. Grita, diablo. Desespera, te vas. Desesperate. Gloria, gloria a Dios. Quema, quema. Quema más, más, señor. Más quémalo. Más, más fuego. Más fuego. Ollente, achachay. Es el nombre de Jesús. Te vas a caer por tierra. Salga, gloria. Salga por tierra. Una niña. Aquí una niña, oyente. Otro demonio que se ha manifestado. Una niña. Qué tremendo, oyente, lo que está aconteciendo. En la iglesia pendejo está la cosecha. Estamos a tiempos finales y el diablo está desesperado. El diablo se ha manifestado en una niña. Salga, diablo. Ollente, es una niña. Escucha, oyente. Es una niña poseída con el... Salga, Satanás. Salga. El diablo está vencido. Está derrotado. Suelta, suelta, esta niña. Suelta, esta muchacha. En el nombre de Jesús. Salga por tierra. Cae por tierra, debo Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Todos orando a Dios, todos orando. Gloria a Dios, trae a la niña. Trae a la niña acá, trae a la niña. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Libertad, padre mío, esta niña también. Quémalo al diablo. Salga, debo Dios. Salga, Satanás. Cristo, diablo. Gloria a Dios, agárrala, agárrala ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, en la radio, otro demonio. Otro demonio. Y este es otro niño, oyente. Este es otro niño. Salga, Satanás. Salga, Satanás. Está vencido. Salse, cuerpo. Gloria a Dios, que dio por tierra. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, padre. Gracias, hijo. El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Levante, levante la mano. Levante las manos. Levante sus manos. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Levante sus manos, por favor. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pera, padre, opera, opera. Tú eres un Dios lindo, maravilloso. Rey de reyes y señores, señores. Doctor de doctores, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mira, mira lo que acontece. Este es el Evangelio. El Evangelio no es solamente palabras. El Evangelio es poder de Dios. Se da cuenta. Mira cuántas personas endemoniadas. De varios demonios que gritó. Dos niñas. El diablo se manifestó. Mira. Hay una niña. Mira una niñita. Problema está que lo pone en pantalón. Pero la niña está de pantalón. Ahí el diablo se mete en la niña. ¿Por qué? Porque sus padres la ponen en pantalón. Para la niña no es pantalón. Mira ahí al diablo. Otra mujer posee. Gloria al Señor. No pongas pecado a tu cuerpo. Usted que está con aretes. No pongas aretes a tus orejas. No. Gloria al Señor. El diablo va a entrar. Al poner pecado a tu cuerpo. Usted está abriendo las puertas al diablo. Usted lee la Biblia. Dice que San Marcos capítulo 1. Verso 21. San Marcos capítulo 11. Verso 3. San Marcos capítulo 3. Versos 11. San Marcos 9. 25. Hechos capítulo 8. Versos 4 en adelante. Habla que los demonios salían gritando. Pero ahí salía uno, dos. Acá mira. Cuántas personas se endemonían. En aquel tiempo gritaban los devorios. Pero uno por ahí de vez en cuando. Ahora en cada culto. En cada campaña. Mira los devorios. Terribles. Terribles los devorios. Y ahí se cumple la palabra. Lo que dice. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué en el tiempo de Jesús no tanto gritaban los demonios? Porque la gente no tanto. En ese tiempo no tanto había pecado. Ahora la gente se ha corrompido totalmente. Totalmente. En el tiempo de Jesús la mujer no ponía pantalón. ¿Sabía usted eso o no? En el tiempo de Jesús la gente se emborrachaba con qué? Con el jugo de la uva. Lo dejaban fermentar y eso bebían. También habla la Biblia con sidra. Otra clase de licor no había en ese tiempo. Ahora no. Ahora hay cerveza. Diferentes tipos de cerveza. ¿Qué más hay ahora? Cañazo. Que lo sacan de la caña. El mundo se ha inventado cientos tipos de licores. Mira, imagínate. Ahora no solamente el licor. La gente fuma. ¿Qué más? Coquean. Se drogan. ¿Cómo no se va a meter el devolio? En el tiempo de Jesús la gente andaba semidesnudo. Ahora andan semidesnudos. Hay gente que ya no se mete en short. ¿Me entiendes? Mujeres. Que se lean un pequeño trapo. Gloria a Jesús. Y luego mostrando su cuerpo por ahí. El diablo cómo no se va a meter. Entonces, hay que enderezarse. Arrepentirse. Y obedecer la palabra de Dios. Y volver a la senda antigua. Ya. Volver a la senda antigua. Y caminar por aquel camino que conduce a la vida eterna. Y estamos tiempos finales. El Señor viene. El Señor viene. Arrepiétase. Bautícese para que se salve. Mira, pobre niño. Y el Señor dice. De los niños, el reino de los cielos. Pero allá no. Porque ahí el diablo se ha metido en la niña. Allá, mire. Y si el Señor viniera ahorita. ¿A dónde se va esa gente? Al infierno. Porque endemoniados no se van a ir para arriba. El Señor dice. Reconoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y estamos orando. Y el Señor está libertándome. Vamos a seguir orando. Para que se liberen. Seguimos orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, mi Dios, misericordia. Tenga piedad, Dios mío. Libera, libera, libera. Libera a la gente, Señor. Libera, Señor, libera. Oro por esas personas que han caiposeídas. Libera a los, Señor. Y cuando se levanten. Se levanten sanos y curados. En el nombre de Jesús. Retuércete, demonio. Y salga, diablo. Salga, demonio. Ese cuerpo. Salga, Satanás. Salga, demonio. Grita, diablo. Mira, escucha, escucha. Grita, diablo. Retuércete ahí, Satanás. Mira cómo lo hace el diablo. Grita, Satanás. La espada de Jehová te consume. Déjala libre a esa niña. Esa niña es inocente. Esa niña es de Dios. Esa niña no te pertenece, diablo. Tu lugar es el infierno. Suéltala, diablo, esa niña. Ponle la mano, diácono. Ponle ahí. Qué pena. Da pena a la niña. Da pena a la niña. Esa no es la niña. Ese es el diablo. No ponga pecado a sus hijos. Ámelo a sus hijos. Suéltala, diablo, esa niña. Suéltala. Suéltala, Satanás. En el nombre, Jesús, te vas. Te vas para abajo. Al infierno, demonio. Suéltala. Suéltala. Suéltala, ese cuerpo. Suéltala, Satanás. En el nombre, Señor Jesús. Abre sus ojos. Levántese. Libre, libre. Libre por la sangre del Cordero. Aplausos contentos para el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Camine más adelante. Venga, venga más adelante. Venga más adelante. Acérquese más adelante. Acá está el Señor. Acá está el Señor. Apeguese, apeguese. Amén, Señor Jesús. Diga, niña. Amén. ¿Estabas enferma? Sí. ¿De qué? De mi corazón. Súfres el corazón. ¿Ahorita? No. ¿Ya estás bien? Sí. Se da cuenta. El diablo se fue y la niña quedó sana y curada. Pero vamos a hacer una oración más, ya, para que confirme. Y después de esto va usted, va a buscar. Oremos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia. Tenga piedad, Dios mío. Oh, Dios santo. Te amamos, Señor. Te alabamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendice, Padre. Oro por esta niña. Sufre el corazón. Dios mío, tú la libertaste. El diablo no pudo soportar. Ha quedado libre, Señor. Nunca más. Nunca más. Aleluya. Le duele el corazón. En el nombre de Jesús. Siga, diablo. Siga, demonio. Libre, libre. Libre por la sangre de Jesús. Bendice, Padre. Bendice. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Seguimos orando. La Señora también totalmente poseída. Viene en primera vez, creo. Que se levante, que se levante. Ya, busque su alencia. Aleluya. Vengan los miércoles. Ya, vengan los miércoles. Los miércoles son campañas de tremenda bendición. Oyente del programa La Voz de Salvación. Vénganse. Vénganse los miércoles a buscar a Dios. Traiga a todos los enfermos, que Dios está haciendo grandes milagros. Y es gratuitamente la oración por los enfermos. Busque su alencia. Ahí la señora que está con aretes. Busca tu dolor. Busca. Ven para acá. Ven para acá. Aleluya. Busque su dolor. Y el que se sanó, se acerca a dar testigo. Dice, ay, ¿cómo está? ¿Ya se sanó? Ah. Ya te sanaste todavía. Hay que tener otra oración. Todavía te duele, que le haga otra oración. Ahí señora, busque. A ver, voy a conversar acá con los que se han sanado. A ver, primeramente con la niña voy a conversar. Niña, acércate acá. ¿Su nombre? Yoselin Eselita Cueva Terán. ¿Usted estaba enferma, niña? Sí. ¿De qué estaba sufriendo? Del corazón. ¿Cuánto tiempo sufres al corazón? Casi dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Tus padres te han llevado al doctor? Sí. ¿Y qué le dice al doctor? Que yo ya no tengo curación. ¿Así le ha dicho? Sí. ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Te duele o qué? Sí, cuando yo, de mí, mi corazón duele todas las noches. Ahorita ya ha calmado, gracias a Dios. Vino con dolor. ¿Y ahorita no hay dolor? No. No hay dolor. Aleluya. Sana y curada. Aplauso contento para Jesús. El doctor lo desahució. Y le dijo, ya no hay cura para ti, niña. Y sus padres lo han traído hoy día a la iglesia, apenas de gustar la cosecha. Hemos orado. Y la niña, al momento de recibir las oraciones, el diablo salió gritando por la boca. Hemos echado fuera al demonio en el nombre de Jesús y la niña queda sana y curada. Ya no hay dolor, dice. Niña, ya no hay dolor. Niña, ya no hay dolor. ¿Está sana? Sí. ¿Dónde vive usted? En tu anzo alto. Ah. En tu anzo. ¿Por dónde quiere eso? Por arriba. ¿A dónde pertenece? A tu anzo bajo. Ya. Sí, adelante, ya, sí, adelante. Sigue viniendo, ya. Y sus padres le aconsejo, si están acá, no le ponga pantalón a su niña, para que el diablo ya no de entre. Regrese a su lugar. Pase señora, pase señora acá. ¿Su nombre? Araceli. Cuenta el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día, hoy día, miércoles 29 de noviembre del año 2023, del año 2023, de que el señor Jesús le sanó llegando a la iglesia Pende Gostal, a cosecha aquí en Cajamarca. ¿De qué sanó? De dolor de la parte de abajo de la barriga, la depresión, que algo me cogía en la cabeza. Tenía mucha ansiedad. Estaba desesperada. Desesperada. Hace dos días estaba muy mal, estaba en cama, desesperación, como que me quería ir llorando, gritando, pero sé que Dios me salvó, me salvó. Le han hecho una brujería, una hechicería por alguna envidia o por alguna cosa. Y el diablo entró a tu cuerpo y era el demonio que te quería sacar corriendo y si es posible que cometa cualquier locura. Y gloria al Señor. ¿Y le dolía la barriga? Sí, un poco de vez en cuando, la parte de abajo, pero desde ayer que dije me voy a la iglesia, se quitó. Desde ayer así, en la mañana nada, hasta el día de ahora, nada. Y en el momento que oramos, mira, cayó por tierra y el debodio comenzó a gritar por su boca. Sí, me sentía calor y hasta ahora un poco, un poco, medio nerviosa, pero sé que Dios me liberó. Dios me liberó. Y invito a todas, hay personas que no creen, pero Dios existe, Dios libera y así que Dios es real. La señora dice, hay personas que no creen y no creen, y eso dice en la Biblia, donde hemos leído San Juan capítulo 9. Ahí los judíos no creían y el ciego decía, Jesús me sanó y los dos no creían. En demoniados, gente ciega por el diablo. Y así también usted ha visto que hay gente que no cree, ¿sí o no? Sí, hasta yo misma yo no creía, pero hasta yo dudaba, pero viendo acá la realidad y sé que Dios existe, es real y me ha sanado. Voy a cambiar, voy a venir, voy a cambiar mi vida. Mira, hay bautismo el 25 de febrero del año 2024. Todavía están a las puertas, todavía tienen la oportunidad. Está contenta, ¿no? Siga adelante. ¿De dónde nos visita? Santa Polonia. Dios le bendiga. Siga adelante, ya visitándonos. Tenemos culto todos los días, miércoles, viernes y domingo. Campañas en ayuno. Aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios. Hasta los incrédulos se convierten a Cristo. Viendo los milagros, viendo las señales. Dios, qué maravilla, qué lindo. La señora dice, yo tampoco no creía, pero ahora viendo la realidad, las señales, creo que hay un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. ¿Su nombre, amigo? Mario Cruzado. Ya se sanó, estamos hoy día miércoles 29 de noviembre del año 2023. ¿De qué sanó? Yo venía con un dolor de barriga y ya ahorita me oraron, este, creo en Dios totalmente y Dios, un Dios que sana, un Dios real y estoy sano, no hay dolor. Se acabó el dolor de la barriga. Se acabó el dolor. El diablo fue derrotado y el nombre de Jesús. Aplauso contento para Cristo. Así testifico, oyente, la gente que llega a la iglesia a pedir de gustar la cosecha. Dios le bendiga. Otra persona, su nombre. María Consola Aguilar Tocas. Que mi Laura acaba de recibir tabo, hoy día miércoles 29 de noviembre del año 2023. ¿De qué sanó? A mí, si me daba marés mi cabeza, me quería tumbar y porque estaba preocupada porque no, para allá de mi tierra no hay carro, no puedo asistir para acá. Y estaba preocupada para entregar mis dientes. Quería venir a la iglesia y no podía porque no había carro y estaba preocupada. ¿Qué le dolía? Me daba marés mi cabeza y sí. Ya hemos orado por usted, ¿cómo está ahorita? Estoy despejada limpiamente, o sea, sana. Ya no hay Dios. Sana y curada. Sana y curada. Aplauso contento para Jesús. Pasa señora, Dios le bendiga. Su nombre. Francisca. Ya se sanó hoy día miércoles 29 de noviembre del año 2023. ¿De qué sanó? De mi dolor de cabeza. Tenía dolor de cabeza hace tres meses ya que me dolía terrible. ¿Fuerte dolor? Sí, fuerte dolor. Me dijo al doctor y me dijeron que era derrame, me decían que era migraña. Tengo... Así le decían una y otra cosa. Sí, una y otra cosa. ¿Y le dieron medicina? Sí, compré pastillas, no me hizo nada. Y mejores vino a la iglesia, aprende constar la cosecha. ¿Hemos orado por usted ahorita? Ahorita ya no tengo dolor. Desde ayer que dije, me voy mañana a la iglesia y se ha quitado el dolor. Una palabra de fe. Se da cuenta que lo importante. Dice la palabra de fe. Lo que diga, lo que habla será hecho. Dice fe. Por eso hace un momento antes de orar le dije que se necesita tener fe. Fe se necesita. Gloria al Señor. El doctor a veces... Ir al hospital no es malo. Ir a la clínica no es malo. A veces le dan una pastilla, algún medicamento, desaparece el dolor. Aleluya. Pero es cuando es una enfermedad normal. Por ejemplo, en usted, ese no era normal, era una obra diabólica. Le dieron pastillas, nada. Vino acá a la iglesia, aprende constar la cosecha, el Señor ya la sonó. ¿Ya no hay dolor? Ya no tengo dolor. Desde ayer que dije, ya me voy mañana a la iglesia y ya está así. Sana y curada. El diablo ya no pudo soportar. Aplauso contento para Jesús. Ahí venga la señora, venga. Su nombre. María. Ya se sanó, estamos hoy día, miércoles 29 de noviembre del año 2023. ¿De qué sanó? A mí me han operado del apendicitis. Tenía dolor bastante. ¿El corte o seguía el dolor en el apendicitis? Tenía el dolor, el corte también, pero ahorita ya no. O sea, ¿qué mano le cortaron? Usted estaba enferma, le dolía seguramente debajo de su costilla, abajo. ¿Qué, qué lado? Abajo, ahí duele cuando la apendicitis. Y le dijo el doctor, vamos a operarla. Pero le han operado y sigue el dolor igualito. Qué tremendo. Gloria al Señor. Y ahora, aparte de eso, ya te agregaron el dolor en el corte que te hicieron. ¿Cuántos días te estabas sin? Estoy 10 días. 10 días. Hemos orado por usted ahorita, ¿cómo está? Ya no tengo dolor. Ya no hay dolor. Ya no. Y mira, ¿sabes qué pasaba? No era el apendicitis, era el demonio que se había metido en tu cuerpo. Cuando oramos, el diablo comenzó a manifestarse en tu cuerpo. Cayó por tierra, se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque ya fue libre, busca el dolor y ya no hay. Entonces, el Señor le dice, vete y no peques más. No te pongas aretes. Ya. Sácalo, échalo a la basura. Y si es de oro, véndelo por ahí. Más sepatuaro de matrimonio, no sé qué. Aleluya. Y no te pongas este pantalón. Pantalón para la mujer es un terrible pecado. A veces la gente se siente mal porque piensa que yo lo hago por ofenderle. No. Aquí yo le hablo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y le hablamos porque le amamos para que no se pierda y para que el enemigo no le ataque, véi. Obedece, le va a ir bien. No obedece, el diablo va a entrar de nuevo. Y peor todavía. Usted ha cuidado, ya. Venga, siga viniendo para ayudarle en oración y el diablo no tenga suerte ni parte. Que Dios le bendiga. Fuerte aplauso. Contento para Jesús. Usted ya, conversamos ya. Regrese, acérquese acá. Su nombre. Yo espero en saludar esto. ¿Ya se sanó? Ya. ¿De qué? De mi corazón. ¿Tenía dolor en su corazón? Sí. ¿Y ahorita? Ahorita no ya. No hay nada. Aplauso contenta para Jesús. Acérquese. Rapidito nomás. Su nombre. Julia. ¿De qué se sanó? Hoy día, miércoles 29 de noviembre del año 2023. Iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Cajamarca. ¿De qué se sanó? Me sanó del otro miércoles que venía, me sanó del estómago. Porque mi estómago parece que me plantaban un puñal por la espalda y por acá. ¿Así estaban? Sí, así estaba con el dolor y me dijeron, te llevamos al periodista para que te cubren. No, le dije, yo no me voy por ahí, me voy a la iglesia. Vino acá a la iglesia, así llegó el miércoles. ¿Y ahora cómo está? Ahora me siento mejor. ¿Y cuánto? Sí, ¿cuánto me cobraron? Mil ochocientos me cobraron para que me cubren los periodistas. Yo le dije, no me voy por ahí, yo me voy a la iglesia. Allí a mi sanado y allí me voy. Y agarré mi camino y vine. ¿Y a ti cuánto pagó? Nada, no he pagado nada. Nada, gratuitamente. Pero hay gente que el diablo utiliza y dicen que aquí hay que el pastor cobra las oraciones. Entonces, ¿le cobraó el pastor para que le oren? Sí, así me han dicho a mí varios, pero no, llegué acá, no había nada de cobro. El milagro es gratuitamente. Sí. Si no que el diablo utiliza, ¿para qué? Para hacerles animar a la gente. Dios le bendiga, Señor. Aplauso contento para Jesús. Las oraciones por milagros son gratuitamente. Entrada libre para todos. Su nombre. Margarita. Ya se sanó hoy día miércoles 29 de noviembre del año 2023. Iglesia Pendecostal, la cosecha en Cajamarca. ¿De qué sanó? Esto me dolía la barriga y el estómago. Ya no podía. No, para anoche peor. Ya no me decía. ¿Anoche estaba al borde de la muerte? Sí, me decía, anda, compra pastillas. Lo digo, no, mejor me dijeras, anda a ti a la iglesia. No, no te vayas a... ¿Qué pastillas? Lo digo, peormente tóxica. Y ya... ¿Y se te quita por un momento? Porque eso la mayormente son drogas. Sí, ya estoy sano ya. Ya se ha hecho efecto por una hora, dos horas. Pues se acabó otra vez el dolor. Y mejor les digo, usted voy a la iglesia. ¿Vino acá a la iglesia Pendecostal, la cosecha? ¿Emos orado por usted ahorita? Ya estoy sano, curado ya. Dios le bendiga. Siga adelante ya, siga adelante. Siga visitando. Sano y curada la señora. Bendito sea Dios. Su nombre. Ya te uní la Tafur Valdivia. ¿Ya se sanó? Sí, mi brazo. Y me agarraba acá el estómago, la garganta. No podía hablar. ¿Y ahorita? Y la columna. Pero ya me siento mejor, hermano. ¿Ya puede levantar su brazo? Sí, ve. ¿Ya la levanta tu hermano? Sí, sí. ¿Ya no hay dolor en su cuerpo? Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? La cosecha. Yo le bendiga, señora. Aplauso contento para Jesús. Su nombre, niña. Angélica. ¿Ya se sanó? Sí. ¿De qué estaba sufriendo usted? La hora que estaba predicando, me dolió el estómago bien fuerte. Y como si me desmayara, pues no. ¿Usted vino sana? No. También me dolía la barriga, sí. Sí, le duele siempre la barriga. Sí. Y la hora que yo estaba predicando, le volvió el dolor. Y le dolía terrible a la cuenta que se desmayaba. Sí. Ya, hemos orado por usted ahorita. ¿Cómo está? Ya no tengo dolor. ¿Ya no hay dolor? Ya no. ¿San y curan? Sí. Y así adelante, ya trate de congregar. Los sábados hay culto para jóvenes y para niños. Venga los sábados, busque a Dios. Dios ama a los niños. Dios le bendiga. Fuerte aplauso, contento para el Señor Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. El diablo no respeta a nadie, no respeta a nada. Ahora, esa niña es una de las niñas que el diablo se le va a gritar. Sufre con desmayos, con dolor de barriga. Y en el momento que estábamos predicando, le comenzó a atacar el dolor de barriga y parecía que se iba a desmayar. El diablo, desesperado. El diablo sabía que ya se llega el momento donde lo íbamos a echar fuera, donde lo íbamos a quemar. Escucharon que el diablo decía, chachay, me estoy quemando. Así decía el diablo. Ahora yo no tengo ningún fuego. Lo que le estaba quemando era el Espíritu Santo de Dios, porque él es fuego consumidor. Que Dios bendiga a nuestros oyentes. Le esperamos en la iglesia Pentecostal Aconsecha. Estamos aquí para orar por usted, oyente. No sufra. Venga a la iglesia Pentecostal Aconsecha. Estamos ubicados en Pariamarca Bajaú. Este, a un kilómetro del penal de Huacariz yendo hacia el centro poblado de Agocucho. La iglesia está al filo de la carretera. Vengo, oyente, facilito de llegar. Usted que viene al centro de Cajamarca, tome la línea de las combis, la línea 20 o la línea 09. Dos líneas de combis, que a cada 15 minutos creo que sale cada combis. Y para que regrese, también va a regresar igualito. Así que no hay problema. Que Dios lo bendiga. Fuerte aplauso. Contento para Jesús.